¡Saludos! Hoy toca plantar patatas ¡Patatas! Esta es la patata que vamos a sembrar, es una red Pontiac, la traen desde Áraba y como veis justo aquí es donde estaba unido a la planta madre y de aquí saldrán, pues bueno, lo que son las yemas, brotarán y saldrán las raíces y hacia arriba irá la planta. Es una patata pequeñita, mediana, de color rojo, con los brotes no muy grandes ni blanqueados porque serían bastante débiles y en este caso no lo vamos a partir, vamos a utilizarlo con este tamaño para que salgan patatas grandes y poca cantidad en vez de pequeñitas y muchas. Vamos a ir a ver cómo preparamos el suelo. Este es el espacio en el que vamos a trabajar. Como veis, antes aquí había un plástico solarizando el espacio y nos ha dejado la zona tal que así. Todas las malas hierbas debilitadas. Al venir esta mañana me he encontrado con esta firma. Esta firma solo la hacen los cerdos del norte. Como veis, tenía aquí un bancal de cebollas que iba a completar por allí. Han venido con los bulldozers y me han liado esta. Hay que aprender a lidiar con esto. Seguramente tendré que vallar la huerta y bueno, pues que merodeen por donde quieran, pero que a la huerta no entren. Luego tendré que arreglarlo. Vamos al lío. Aquí es donde vamos a plantar la patata. Son 10 metros de cama por 75 de ancho. Y lo que hemos estado quitando aquí, pues son diferentes malas hierbas, pero sobre todo tenía menta de burro. Veis, esto que sale aquí. La menta de burro se extiende muchísimo vía estolones. Y cada 3 centímetros saca raíces nuevas. Entonces si partimos aquí, volverá a brotar. Estaba todo lleno, pero gracias a la solarización le hemos quitado fuerza. Y como luego vamos a poner una buena capa de compost encima de esto, quedará bajo tierra todas esas malas hierbas. El sol incidirá menos en ellas y brotarán menos. Es la clave de no estar continuamente laboreando el suelo. Bueno, ¿conocéis a esta herramienta? Las layas de doble mango lo que hacen es no voltear el suelo. Aligerarlo, pero sin romper los estratos. Lo ideal sería que esta laya fuera de 75 de ancho, de tal manera que en dos pasadas tendría la cama preparada. En este caso tendré que hacer cuatro. Dejarme enseñaros cómo trabajo con ello y a ver si os gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos terminado de pasar la laya de doble mango. El proceso que hemos hecho es para soltar un poco el suelo compactado desde el verano pasado, donde hubo antes pimientos. Hicimos la solarización con el plástico negro, quitamos malas hierbas, pasamos la laya de doble mango para que los tubérculos penetren bien. Y luego lo que haremos es colocar ahora las patatas y encima una capa de compost. Y cuando salgan y rebroten, y cuando tengan una buena altura, volveremos a echar compost alrededor de la mata de patata. Para que las patatas no salgan en superficie y no se queden verdes. Te puedes comer patatas verdes, pero si te comes muchas puede llegar a ser tóxico. Vamos a sembrar esas patatas o vamos a colocar las patatas en su sitio y luego echaremos el compost. Vamos, para terminar ya sabéis, regar y el pasillo lleno de triturado. Vamos. A esto me refería con la menta. Cada dos o tres centímetros, raíz. Si yo corto aquí y aquí, vuelve a brotar. Mira que largo es. Son casi 60 centímetros. Kilómetros y kilómetros. Con la solarización le hemos quitado fuerza. La hemos retirado bastante bien. El año que viene tendremos menos presión. El año que viene tendremos menos presión. Estas tres patatas las voy a poner en el bancal de Perennes para que vayan echando flor, generen tubérculos y bueno, tengamos patatas en esa zona continuamente. Para ver cómo se da, cómo va perdiendo calidad. Pruebas. Lo dicho, ahora vamos a enterrar un poquito las patatas y luego compost por encima. Al lío. A patata. Si estaba aquí unida con la madre, esto hacia arriba. Dejadme hacer toda la bancada y ahora estoy con vosotros. Antes de echar el compost, vamos a echar super soil. ¿Vale? Ya conocéis. Lo mejor para el suelo. Rápidamente las tricodermas estarán en contacto con las raíces de la patata. Eso mejorará la absorción de nutrientes. Mejorará la calidad del suelo. La retención de agua. La cantidad de humus. La tope. La tope. ¡Gracias! 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 Una vez regado toca poner compost después del compost pondremos el triturado en esta calle ¿vale? antes de eso vamos a quitar las malas hierbas ¡Vamos al tema! ¡Gracias! 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 El resto que hemos sacado no lo vamos a dejar en el pasillo ¿vale? empieza a pudrirse atrae a las babosas caracoles y de ahí saltan a nuestro bancal lo que vamos a hacer es llevarlo a la compostera y luego volverá al bancal de una forma más compleja y más positiva vamos a llevarlo al compost ¡Gracias! 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 Bueno ya veis ya está ahora vamos a esperar a que salgan de la tierra cuando tengan 30 cm de altura y empiecen a tener un poco más de porte Pondremos un poco de acolchado alrededor de la planta y poco más Los riegos, bueno, mientras que se va generando la planta Pues habrá que ir regando cada 10 días, dependiendo del sol que haga y demás Y luego al final del trayecto, cuando está engordando la patata, también hay que regar Pero cuando se está terminando el ciclo hay que ir dejando de regar para que no se pudra la patata Espero que os haya gustado Espero que hayáis aprendido algo, nos vemos en los comentarios y hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!